Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Austria 2017 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Austria de la temporada 2017 Fórmula 1. Como sabemos, Mercedes es el que ha ganado las tres últimas ediciones de 2014, 2015 y 2016. Recordemos que las dos primeras, 2014 y 2015, fueron de la mano del germano finés Nico Rosberg, que ahora ya está retirado. Y el año pasado fue del británico tricampeo mundial Lewis Hamilton. Y como sabemos, se disputará en el circuito Red Bull Ring, antes llamado A1 Ring en el pasado. Y bueno, espero que sea una muy interesante carrera y espero que Ferrari no suelte, espero que Ferrari sea más fuerte que Mercedes en esta carrera. Y espero que Sebastián Fetel obtenga el cuarto triunfo de su carrera, o sea, de esta temporada. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.